Vamos, el cambio ha comenzado, dejar atrás el pasado y así prosperar Sigue el cambio, pon el frente trabajando, es la oportunidad y vamos a continuar Sigue, el cambio sigue, ya los campos se han sembrado, la semilla ha germinado Y la esperanza ha llegado Trabajando con el compromiso de todo un pueblo que lucha por un futuro mejor Por un futuro mejor Con el frente avanzaremos, mirando siempre adelante por un nuevo El Salvador Sigue, el cambio sigue, con el frente en el E.M. Trabajamos por el cambio para un nuevo El Salvador Con tu voto, el cambio sigue